Hola, bienvenidos una vez más a Saluna Relatando lo Oculto. El día de hoy me encuentro en una institución, en una universidad en la que tengo el orgullo de trabajar para esta institución. Igual que me encuentro aquí con Diego, que es un colega que también pertenece a esta institución. Y bienvenido, Diego. Muchas gracias. Bien, Diego, me comentaba, si recuerdan que tenemos por ahí la sección de Cuéntame tu historia paranormal, la cual nada más tiene un video por causas de cambio de semáforos y de la situación que tenemos ahorita. Entonces la dejé un poquito de lado porque había pocos, la verdad había pocos lugares donde asistiera mucha gente. Y ahorita pues ya estamos en otro semáforo, así es que aproveché la oportunidad para venir a entrevistarlo. Él me cuenta que tiene por ahí alguna historia que quisiera compartir con ustedes. Bien, Diego, te escuchamos. Claro que sí. Bueno, les voy a platicar mi historia de cuando trabajé en una escuela que está ubicada en el centro, en Avenida Universidad, entre la calle de Morelos y Zaragoza, se llama Colegio de Educadoras. Pues bueno, como ustedes saben, en las escuelas del centro, en los lugares del centro, siempre se cuentan muchas historias paranormales. Cuando yo llegué ahí empezaron a contarme colegas y compañeros que, inclusive las mismas alumnas que habían pasado ahí como historias espeluznantes o de espantos y que a ellos mismos les había tocado que les pasara ahí algo sobrenatural. A mí específicamente me pasaron dos situaciones que son las que les voy a compartir. La primera fue un día que yo entraba a las 7 de la mañana en el colegio. Bueno, generalmente en ese turno no había muchas personas. Había grupos pequeños, tres personas, la secretaria y otros maestros. Yo fui al baño ese día, eran como las 7 y media, 8 de la mañana. Entré al baño. El baño del colegio tenía un cerrojito así de esta manera. Entonces llegué, lo cerré, ya estuve ahí. Cuando me paré para salir. Ah, pero antes de eso yo sentí que llegó una persona y trató de abrir la puerta. Pensé que era uno de los maestros. Entonces llegó y trató de abrir la puerta y yo le dije, está ocupado. Y así quedó. Entonces ya cuando iba yo a salir del baño, el cerrojito se atoró y yo no lo podía abrir. Estaba como pegado, yo no lo podía abrir. Entonces traté de despegarlo y no se abría. Entonces ya me desesperé, más que nada por el hecho de no poder salir. No lo vi en ese momento como algo sobrenatural. Entonces después se abrió la puerta automáticamente. Duró como segundos la puerta cerrada. Después de eso salí. Y ya. No le conté a nadie en ese momento, ese día. Hasta que en la tarde que salí yo del colegio le platicé a un amigo la experiencia. Y me dijo, pues a lo mejor sí fue algo sobrenatural, por como me cuentas. Y entonces te dije, pues a lo mejor sí. Al día siguiente que yo llegué, le platicé a mis compañeros lo que me había pasado. Y les dije, díganme si alguien no fue a abrirme la puerta. Y me dijeron, no, no fuimos nadie. Y entonces analizando todo y pues sí fue algo fuera de lo normal. Ya porque nadie me fue a abrir la puerta y se sentía. Después como analizándolo todo, sentí como la vibra ahí de que en ese momento había pasado algo. Yo no creo mucho en eso, pero esa vez sí, analizándolo todo, sí pudo haber sido una presencia ahí paranormal. Han contado en el colegio que se aparecen espíritus. No nada más a mí como maestro me pasó. O sea, a mí les pasó a otros compañeros. Y entonces esa fue mi primera experiencia ahí paranormal. Otra experiencia que me pasó ahí también en el colegio. Bueno, como saben ustedes, ahí son casas muy antiguas. Es una escuela que está ubicada ahí en el centro. En la parte de arriba están los salones conectados, como si fueran cuartos. Entonces está la puerta que conduce a los dos salones. En los salones de arriba han comentado mucho que se mueven las sillas, las chicas, que las espantan tocándoles. Yo nunca había creído eso. Y bueno, yo estaba en ese tiempo en uno de los salones de arriba. Subes las escaleras, está el primer salón y está el otro salón del fondo. Yo estaba en ese tiempo en el primer salón. Entonces estábamos solos, no había nadie en el otro salón en ese tiempo. No había grupo en el otro salón. Y las chicas me habían comentado llegando. Me dijeron, ay profe, no nos dejes solos cuando salimos. Porque ayer nos espantaron, nos movieron las sillas de al lado. Y les dije, ay, no es cierto. Le dije, es que ustedes también se tardan mucho en salir. Me dijo, no, no sea malo, espérenos para salir todos. Y ya así quedó. Entonces ese día estábamos haciendo una actividad en el patio, en el piso. Y ya, entonces estábamos ahí. Y sentimos que alguien iba a subir las escaleras. Se sintieron los pasos de alguien que iba a subir las escaleras. Les dijimos, ah, es la directora o es Esther, la chica de los pagos, que viene a checar. Y entonces nos levantamos rápido, abrimos la puerta y no había nadie. Y se sintió que entró como un reflejo y todos sentimos escalofríos. Y nos dio como miedecito, en ese momento. Entonces, sí fue una experiencia así como, esas han sido las dos experiencias que nos han pasado. Y bueno, también ahí en la planta de arriba, una vez también que yo estaba en el segundo salón. Y otra maestra estaba en el primer salón. Yo me salí a hacer una actividad con mis alumnas afuera. Y cuando regresé, la maestra me dijo, no estaban ustedes adentro, ¿verdad? Y le dije, no maestra, porque es que sentimos que se movieron las sillas. Soy yo que se movieron las sillas. Y así a muchos compañeros les ha pasado, les pasó muchas cosas. Hubo un compañero que le jalaron el cabello. Salió muy asustado porque le jalaron el cabello y casi, casi ahí le da algo. Entonces, sí ha habido así como, sí es un lugar que ha tenido, que no nada más yo lo he vivido. Lo han vivido muchas, muchas personas, experiencias ahí paranormales. O sea que, bueno, gracias por tus historias. O sea que es muy común, yo creo que se hable entre todos los que dan las generaciones y tanto de personal docente, que se hable de estos temas o de estas curiosidades. Ya sabemos que hay gente que no cree en este tipo de cosas paranormales. Pero supongo que sí, pues les ha pasado algo y esto lo siguen contando, se sigue llevando a cabo estos sucesos. Así es, o sea, todos llegas ahí y te cuentan historias, todos han tenido historias ahí. También trabajé en otra escuela, no te había platicado, trabajé también en otra prepa de ahí del centro. Ahí nunca me pasó nada, pero una de mis compañeras sí me platicó que también estaba la escuela, el patiecito al principio y había un patiecito atrás, unos salones atrás. Y también dice mi compañera que una vez les tocó ver inclusive una mano reflejada en el vidrio de la puerta. O sea, todos los lugares de ahí, ahí en esa escuela nunca me pasó nada. Pero en esta del colegio de educadoras sí fue cuando pasaron esas cosas. Yo les digo, yo soy muy escéptico, a lo mejor en ese sentido. Pero ya con eso me di cuenta que sí, que sí pasan cosas raras. Bueno, pues muchas gracias Diego. Agradecemos que hayas contado estas experiencias con nosotros, que hayas compartido aquí con la comunidad que sigue este canal, que sigue también esta cuenta de TikTok. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias Diego. Muchas gracias a ti Omar. Estamos en Soluna relatando lo oculto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!